Muchachos, hoy vlog, voy para el fello mesa y ve como esta el clima, no, increíble, voy a conocer el estadio de Cartaguito Y esta lloviendo como si no hubiera un mañana, pero yo me tengo que ir ya, porque si no, no llego Entonces, bueno, voy a conocer el estadio fello mesa y salio vlog, no importa, pase lo que pase Tirar los penales a la luz en farol, las cosas que nunca dejé en el olvido, seguir el partido en la tele de un bar Bueno muchachos, estamos ya desde las afueras del fello mesa, nada de entrar, solo estamos esperando a la persona que tiene mi entrada para entrar Esperando que gane el deportivo esa prisa, aquí andamos Primera instancia conociendo las afueras del fello mesa muchachos, hue puta frío man Ahora si papi, desde adentro del fello mesa, se vino el agua, hue puta salio, salio a calentar el monstruo muchachos ¡A va monstruo! Vamos, vamos morados, esta noche queremos llegar ¡Gol! 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 ¡Aquí estoy! Morado soy Llegó el cuarto de Orlando Ciclay Terminó el partido muchachos 4 a 0 No, no, increíble Elito Pérez ganamos por 4 Venga Alfredo Mesa y ganamos por 4 Locura 2 a 0 1 12 4